Esta semana fue difícil porque no solo seguimos padeciendo por la pandemia, que afortunadamente va bajando, poco, pero va bajando. Sin embargo, también el martes enfrentamos el temblor, el sismo. Se perdieron vidas humanas. Desde luego no fueron tan graves los daños, pero todo eso afecta. Y ayer todavía este atentado al secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfush. También lamentamos la pérdida de dos elementos de su escolta, gente muy cercana a él. Y también lamentamos el fallecimiento de una joven de Jalatlaco que venía a vender su comida a la Ciudad de México con su familia. En Jalatlaco se hacen tlacoyos y de eso vive mucha gente. Siembran el maíz, el haba, le dan un valor agregado a estos alimentos tan nutritivos y vienen a venderlos a la Ciudad de México. Y desgraciadamente, pues, perdió la vida una joven de esta familia. Esto nos lleva a seguir adelante, a que aún con la adversidad tenemos que seguir luchando para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren. Desde luego lo que depende de nosotros, la naturaleza es muy caprichosa y no podemos hacer mucho. También es importante el prevenir el que funcionen las alarmas en el caso de los sismos, que haya educación cívica de protección civil para que nos protejamos. Todo esto también ayuda mucho y es lo que estamos haciendo. Y en el caso de la violencia, pues, estamos aplicados, atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que tengan oportunidades que tengan oportunidades de estudio, de trabajo. A eso estamos dedicados, para quitarles las bases de apoyo a los delincuentes, que no puedan enganchar a los jóvenes. Que no se fomente el sicariato, es decir, el que jóvenes o personas por dinero sean capaces de quitarle la vida a un ser humano, al prójimo, a otra persona. Entonces, esto se tiene que ir mejorando, buscando el bienestar. La paz y la tranquilidad, siempre lo decimos, son frutos de la justicia. Estamos trabajando, atendiendo a los jóvenes como nunca. Antes se les daba la espalda. Lo único que se decía, y fue lo que se acuñó como frase graciosa, de que eran los ninis que ni estudiaban ni trabajaban. Y nunca se hizo nada por ellos. Ahora les estamos dando la mano, extendiendo la mano, para que tengan posibilidades de trabajo y no se vean obligados a tomar el camino de la delincuencia. Eso se está haciendo. Pero también estamos trabajando todos los días, como nunca, para garantizar la paz y la tranquilidad, para que haya seguridad. Todos los días nos reunimos. Y entre otras cosas, además de la coordinación, de la perseverancia, del profesionalismo, ahora también le hemos dado mucha importancia a la inteligencia. Antes se utilizaba el CISEN para espiar a los opositores, para estar escuchando las llamadas telefónicas, para espiar a quienes estábamos en ese entonces en la oposición. Eso ya se terminó. Ahora se tiene un centro de inteligencia, pero para prevenir y por eso, porque se tiene inteligencia, se han podido evitar estos atentados o los resultados más lamentables y graves en estos atentados. Estoy hablando de inteligencia, que no de espionaje. Hemos podido actuar antes. En este caso de ayer, como ya se dio a conocer, se sabía que había esta intención y se informó, se advirtió al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y por eso tenía un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión y él también andaba más atento, precavido y traía apoyo. También por eso la detención de muchos de los que participaron en este atentado. Y se va a seguir actuando de esta manera. No nos vamos a dejar intimidar. Aquí es muy importante que declaro. Nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres. Pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada. Hay una frontera, hay un límite, hay una raya bien pintada. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Ojalá y esto se entienda. Y tenemos miedo porque somos seres humanos. Tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos. Nada más que hay algo, una diferencia importante. No somos cobardes. Entonces vamos hacia adelante. A que podamos conseguir la paz, la tranquilidad, con justicia, con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor. Un abrazo.